Hoy vengo a recibir un apoyo de VendeMás, donde el gobierno y específicamente nuestro presidente municipal nos está apoyando a todos los empresarios o los microempresarios a poder hacer cosas diferentes. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido. Hoy vengo a recibir un congelador que a mí me tocó por escuela, restaurante y una licuadora. Muy agradecido y felicitar al presidente municipal y a toda la gente que hace posible este tipo de ayudas. Fomento económico siempre tiene ayuda para todos los microempresarios. Solamente te tienes que acercar, preguntar y ellos te van a dar toda la información, dando un trato excelente. Y estoy aquí porque hace un tiempo hice una solicitud para un préstamo para poderme ayudar ahora con todo esto que me bajaron las ventas, esta clase de apoyos para la gente que nos quedamos ahora sí que sin trabajo por la pandemia. Acudí yo a las oficinas que están ahí en el edificio La Fuente. Algunas personas me asesoraron, ahí me levantaron mi solicitud. Agradecer también al presidente municipal, al licenciado Manriquez, por los apoyos y esperamos que esto no quede aquí y que siga apoyando a más gente que realmente lo necesitamos. Nos va a beneficiar para incrementar nuestras ventas porque también nos llevan a capacitación de tipo administrativo y de mercadotec. Gracias por ver el video.